Se llama Jordán Gutiérrez, atención, vamos Jordán viejo, todas las frichas de modos hermanos Arrancó la yegua de pelaje Tordillo, se puso de puta, le tiró por las patas a la máquina Estía dolita, prolija, se llama Jordán Gutiérrez, le va a buscar el tiempo, lo encuentra Encuentra el tiempo, encuentra el pelado Ballester, Augusto Pinchera Y el tiempo del canto repentino, calladón Tiempo de la jineteada, dice Santiago Isaguerre, por eso le huele a un verso para el paisano Gutiérrez